En el día de ayer, previo al informe del segundo caso positivo en Carcarañá, dialogábamos con el intendente de la localidad, Miguel Vázquez, quien narra las vicisitudes que vive la ciudad ante el caso. El primer caso se trata de un obrero de la construcción que fue a buscar a su hijo a Buenos Aires. Sobre su hijo, el hisopado dio negativo. En el día de ayer hubo un nuevo caso y tiene su origen en contacto estrecho con el primero. Lo que recién justamente me comentan, que este es el caso de un albañil que había ido a una localidad de Buenos Aires y bueno, fue a buscar el hijo. Aparentemente sacamos la conclusión que el hijo estaba infectado, bueno, lo infectó a él. Él cuando llega acá se hacen todos los requerimientos médicos y el protocolo que corresponde. Bueno, se le hace el hisopado y da positivo. Hicieron el hisopado al hijo, justamente recién me llama la directora de salud del municipio y le dio negativo al hijo. Al hijo le dio negativo. Al hijo le dio negativo. O sea, el único caso positivo que tenemos hoy es él. O sea, ¿y ahí de Carcaraña, si sopó a otra gente o se está en observación a otra gente que sea del entorno de Miguel? Sí, 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 sí. O sea que todos los contactos, como son trabajadores albañiles, el hijo trabajaba con este que tiene positivo, los amigos y la familia están todos en cuarentena. O sea, están controlados a través de los inspectores de salud. O sea, esa gente está contenida y controlada en sus viviendas. El que está infectado, por supuesto, está en su casa. A ver, nosotros sabíamos y es muy difícil evitar lo que está pasando. Es muy difícil que sabremos de lo que estamos rodeados de esta infección en localidades muy cercanas. Y bueno, como te decía antes, es muy difícil el control. Este caso específico, bueno, se escapa por haber salido de la localidad en un lugar que estaba... Fue a buscar, como te decía, fue a buscar a su hijo. Y bueno, aparentemente el foco que comienza esta infección viene de parte del hijo. Bueno, el hijo ahora dio negativo. Nosotros estamos haciendo un relevamiento con todos los inspectores de salud, como corresponde el protocolo, a todos aquellos que estuvieron en contacto con ellos. Así que lo tenemos... A ver, decirlo que tenemos controlado es saber lo que está pasando. Sí, sí, está claro. Controlado no tenemos nada, pero al menos hacer el chequeo, el seguimiento. Le pregunto, Intendente, porque cada ciudad lo vive a su manera. ¿Cómo se comporta el ciudadano de Carcarañá respecto de los cuidados? ¿Cómo se vive en Carcarañá esto de las restricciones? Bueno, en realidad, viste, la pandemia y la cuarentena fue bastante larga. Es muy difícil nosotros decir o manifestar que está bien o mal lo que está haciendo la gente. Porque imagínate que nosotros, el gabinete nuestro y quien te habla, no faltó nunca. O sea que estamos, como corresponde, trabajando. Y también nos ponemos en el lugar de aquellos que hace tres meses que están encerrados. O sea, ellos tienen una necesidad y están muy impacientes en querer tomar aire libre, salir a caminar, porque es como si vos estuvieras un poco, en alguna circunstancia, estuviera encarcelado. O sea que esa sensación nosotros no la tenemos si no tenemos la otra sensación, que por eso nos gustaría tener una semana de descanso. Así que comprendemos la inquietud de la gente. Acá Carcarañá es una localidad donde nosotros venimos haciendo los controles en las rutas, venimos haciendo los controles en los negocios. La gente se está comportando bien, pero sucede como sucede en la mayoría de las localidades. Nosotros estuvimos la semana pasada con el gobernador y charlando con los intendentes de la región. Y pasa más o menos lo mismo, llegan los fines de semana y la gente sale. Es muy difícil el control. Pero indudablemente nosotros ahora, con lo que pasó ahora, ayer justamente, la gente de Pueblo se entera enseguida de los casos y la verdad que se resguardó bastante. O sea que un poco se atemorizaron y nosotros acá en el municipio cambiamos también, profundizamos un poco la medida de seguridad y la medida de que no haya tanto amontaneamiento de gente. En fin. Nosotros lo que creemos y que no estamos seguros es cómo va a seguir. Estamos preocupados en algunos lugares, vos sabés muy bien, en algunos lugares donde hubo infecciones masivas. Acá no sabemos si va a pasar. Lo que sabemos es que el primer hisopado de la familia del infectado dio negativo. Faltan algunos parientes, amigos que estuvieron cerca de él. Tenemos el control, lo tenemos aislados, lo estamos controlando. Pero ya te digo, sabemos lo que está pasando, pero no sabemos qué puede llegar a suceder en el futuro. El intendente de Carcarañá también se refirió a la situación socioeconómica de la localidad, señalando que se provee todos los días a la comunidad de mil viandas, además de los merenderos. Charlando justamente, como te decía, la reunión con el gobernador, todos los programas que vinieron específicamente para la contención de todos aquellos, y muy especialmente a los que vivían de Changa y al pequeño y mediano comerciante, se está conteniendo a través de créditos, a través de programas. Nosotros acá, en Carcarañá, al principio de la pandemia, y hoy lo seguimos manteniendo, tenemos una vianda de casi de mil personas diarias, tenemos un merendero de 300 chicos todos los días. En fin, hay una contención en la gente. Y lo que sí a mí me da la sensación, y esto me hago cargo de lo que digo, que es lo que también modificó la economía de las localidades como la nuestra, de que había mucha gente que, por ejemplo, gastaba en Rosario, por ejemplo, viajaba mucho a Rosario, a los shopping, a los supermercados, cosas que ahora no hacen, y esa plata quedó en el pueblo. O sea que, más allá de que se vio un poco la economía en baja, con preocupaciones, pero en líneas generales estamos bien, estamos con el miedo de la pandemia, que es lo más difícil, priorizamos la enfermedad, pero los comerciantes en general, en general la mayoría está trabajando. Bueno, digamos, se entiende que usted dice bien dentro del contexto, nos queda claro, pero bueno, no es menor el tema de que no estén atravesando una alarma muy grande respecto del punto de vista socioeconómico, entonces. No, 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 eso no para nada, ya te digo. Hay una contención muy grande para aquellos que no tenían nada, que vivían de la changa, que vivían del bañil, que cortaban yuyos, que por ahí hacían plomería, que por ahí muchas vecinas no le daban trabajo, esos están contenidos a través, por ejemplo, de la tarjeta alimentaria y de todos los programas provinciales y nacionales que hay, por la vienda que hacemos diariamente nosotros, que son mil diarias, entonces aquí hay una contención. ¿Cuántos habitantes hoy tiene Carcaraña, una cifra aproximada? Carcaraña está aproximadamente en 18 mil habitantes. Bien, casi un poco más del 5% asiste a la vianda, a la vianda esa que ustedes están dando. Sí, nosotros teníamos una vianda que existía desde siempre de 150. Sí. Nosotros aumentamos, hicimos una cocina centralizada donde hacemos mil diarias. Y además un merendero, y varios merenderos en los barrios, pero el merendero más grande que es de una institución, que se llama Rancho Aparte, ahí se le da 300 meriendas diarias a todos los chicos. En eso colabora muchas instituciones, colabora el Estado, colabora Hacienda Social de la provincia, colabora recursos propios de la municipalidad, y como te decía, de clubes y comerciantes de la actualidad están aportando muchísimo para la contención. La verdad que la solidaridad de la mayoría de los carcarañenses hace que justamente la gente esté tranquila en ese sentido. No tenemos gente revolviendo basura o golpeando casas pidiendo comida, en fin. Esa situación la verdad que en un principio nosotros la tomamos como prioridad y dio muy buen resultado.